hola gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo jota sigue dando de qué hablar y sorprendió al mundo cristiano nuevamente esta vez el cantante brasileño publicó unas imágenes a través de su cuenta de instagram al parecer de promoción para lo que sería su próximo trabajo discográfico que estaría disponible al público el próximo 27 de agosto por las imágenes que el artista compartió nos podemos dar cuenta que este sencillo no estará dirigido al pueblo cristiano ni buscará apoyar en ningún sentido los valores bíblicos todo lo contrario parece ser que este sencillo estará dirigido al público de la comunidad lgbt recordemos que hace un tiempo atrás jota abandonó su ministerio de adoración y se declaró abiertamente bisexual por lo que decidió no seguir cantando música cristiana para sentirse bien consigo mismo ante esta noticia muchos llamados cristianos se escandalizaron e incluso llegaron a insultar al cantante por su decisión debemos siempre recordar de dónde dios nos sacó para no atacar a la gente que piensa distinto a nosotros no es con odio ni con rechazo que se lleva a la gente a los pies de jesús recordemos siempre el amor de jesús vivamos como él y oremos por jota en vez de juzgarlo reconozcamos el llamado que él tiene de parte de dios y creamos que a su tiempo será dios mismo que lo traiga nuevamente a casa por el momento jota continúa trabajando en la música pero ahora con otra visión completamente distinta y como él lo ha dicho ya en varias ocasiones muy abiertamente mostrará su apoyo total e incondicional a la comunidad lgbt cabe resaltar que en los comentarios de estas imágenes también hay muchas personas que le dan mensajes de bendición a jota y muchos cristianos que creen que el dios que empezó la obra en su vida la terminará de esta misma forma debemos todos pensar y seguir confiando en dios recordemos que nada sale de sus manos ahora dime qué opinas tú de esta noticia deja tu opinión allí abajo en los comentarios suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y te invito a que sigas orando por la vida de jota confiando en que el que empezó la obra en su vida la terminará